Luego de hablar de los datos curiosos de Primera Junta, les pregunté cuál querían que fuera nuestro próximo destino. Parece que nos quedaremos en la misma línea porque es hora de hacer 10 curiosidades de Plaza Miserere. Número 1. Fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913 y fue la cabecera original de la línea A hasta su extensión el 1 de abril de 1914. Número 2. Originalmente llamada Plaza 11, cambió de nombre junto a la plaza que está sobre ella en 1947. Número 3. En el ingreso a ella desde Loria, se cruza uno de los pocos puentes que tiene toda la red. Este puente cruza sobre el túnel de acceso al ferrocarril Sarmiento hacia la misma estación. Número 4. Las dos vías centrales son en realidad del ferrocarril Sarmiento. Existían servicios especiales que hasta 2012 terminaban su recorrido en Plaza Miserere en lugar de Plaza 11. Número 5. Sin importar en qué dirección viajes, las puertas siempre se abren del mismo lado del tren. Número 6. Trabajadores del Sopte han pintado una cruz en la salida hacia Pasco para ahuyentar los espíritus que se dice que habitan en Miserere. Número 7. Su combinación con la estación 11 de la línea H es tan larga porque tuvo que esquivar el túnel 1912 que pasa entre ambas líneas. Número 8. A pesar de su ubicación en un nodo de transporte muy importante, es solo la cuarta estación más usada de su línea. Se encuentra por debajo de San Pedrito, Plaza de Mayo y Acoite, según los datos del 2019. Número 9. El color de sus frisos es el azul. Esta señal se utilizaba para que los pasajeros que no supieran leer pudieran ubicarse. Número 10. Si cortáramos la tierra y quitáramos la plaza, veríamos que la estación se encuentra en diagonal a ella y no en paralelo. Esto se hizo para facilitar la conexión al ferrocarril oeste. ¿Qué estación te gustaría ver después? Déjame tu sugerencia en los comentarios. Por ahora te dejo el episodio de Primera Junta para que veas y te invito a suscribirte para no perderte contenido nuevo todas las semanas. ¡Gracias!